Hey, hola y buenas a todos chavales, ¿qué tal? Estoy Chavis Gamer, bueno chicos, estamos aquí en un vídeo de FIFA 14, de Ultimate Team y bueno chicos, hay muchos cambios que vosotros me decíais, ¿no? pero ya tengo 43.000 monadas, con la venta de Sergio Ramos también y bueno, vamos a abrir este sobre, porque es del último partido que gané, creo y aclarar otra vez de nuevo que los sobres que tenía antes era porque cuando me regalaban sobre aquí, en el FIFA World Cup, o sea, en el World Cup digamos, luego me pasaban al otro lado, ¿vale? Mira, me ha tocado Felipe Luis la verdad es que no, no sé es bueno defendiendo y demás, ¿vale? es bastante completo pero nada, ¿vale? esto lo guardamos todo en el club y eso chicos, lo que os estaba diciendo que lo único malo es que o sea no hay nada de malo, coño, me estoy liando, que los sobres que tenía era de eso, ¿no? era de por ejemplo, yo abro un sobre de estos, ¿no? me tocó un sobre gratuito allí y luego allí me tocó un sobre gratuito de aquí ¿sabes? entonces por eso tenía nueve sobres porque allí no me acuerdo si tenía diecinueve o así y el nueve de ellos pues me tocó eso eh, vamos a ver nada, 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 mira aquí hay un sobre de estos para canjear allí luego por ejemplo en ese sobre me puede tocar eh, perfectamente un un de esos eh, o sea un sobre para aquí ¿vale? para para este modo de Ultimate Team y por eso tenía nueve sobres, ¿vale? no porque me lo regalara nadie ni nada, ¿vale? porque no se pueden regalar sobres que yo sepa al menos sobres no se pueden regalar así que nada, vamos a ver chicos a ver cómo sale este vídeo porque esto los sobres con las 45.000 monedas que teníamos o así eso lo abrimos en nada eh, mire Sterling es muy rápido eso sí uf, 91 de ritmo es rapidísimo pero luego en fin no es ala, mira me ha tocado Riverie, ¿sabes? me ha tocado Riverie, tío madre mía me toca Riverie, ¿sabes? otra vez de nuevo y ya lo tengo una vez a ver, espérate incluir la plantilla activa a ver con el otro hostia que va, que va no lo cambio mira, pues claro no lo puedo enviar a nadie esto es una putada porque os lo enviaría o lo enviaría alguno de vosotros, ¿no? porque seguramente a lo mejor no lo tengáis pero joder macho me toca Riverie y no me toca no sé Cristiano o Messi en fin cosas normales lo más fácil que te puede tocar en el FIFA vamos a ver lateral derecho francés hostia Joao Pereira este no sé si ponerlo no sé chicos decime vosotros porque tiene 86 de ritmo en este vídeo no lo voy a poner pero si queréis lo pongo en el siguiente ya me lo vais comentando aquí en este vídeo ¿vale? me lo comentáis aquí abajo que yo vea vamos a ver venta rápida vamos a seguir abriendo o sea que esto es abrir, abrir y abrir simplemente otro venga venga vamos para adentro venga, va, va, va venga, a ver que sale venga, vamos tú puedes tú puedes play ahí estamos Ronaldinho tío yo para qué coño quiero Ronaldinho ah mira Witzel Witzel es que lo único que tiene es regate tío y luego no tiene nada pero bueno es defensivo ¿vale? este jugador luego para los pases y todo hombre es completo porque mira tiene 71, 72, 77, 78 78, 83 ¿sabes? completo a todo y mira a Ronaldinho ahí me toca a Ronaldinho ¿sabes? hostia cuando tiene de paso 86 ¿sabes? y 86 de regate madre mía regateando y demás es bueno esto todo al club y esto vendía vamos venga va otro sobre oh eh me rayo un montón tío vamos venga va que me toque algo chulo FIFA por favor venga va algo que me toque que cambie esto un poquito jo nada 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 y me toca y todo repetido y a miralla vamos a ver no me quiero callar porque si no se nos ha servido muy largo ¿no? vamos a ver venga va a ver venga va ¿quién es este? agüero ole ole chaval y diamanti ¿sabes? este sobre es bueno este sobre es buenísimo este sobre es buenísimo y le había tocado aguarín y todo el mismo sobre ¿sabes? mira low brandelli uff este sobre es la polla este sobre es la polla vamos a ver mira agüero ahí estamos uff agüero ahora no vea con Alexis Sánchez ahí compartiéndose lo que es el medio centro madre mía o sea el medio centro el delantero centro madre mía eso va a ser una locura ahora eso sí voy a probar agüero antes que que ahora poner a a Alexis ¿no? porque bueno ya lo tenía ahí así que entonces tendré que quitar otro delantero centro ya bueno el equipo va mejorando pero vaya pero muchísimo a ver espérate a ver quién toca ahora Gerviño o Zil madre chaval de mi vida tú o Zil venga va sigue con tantos alemanes ya ala y me toca también Alexis Sánchez otra vez ¿sabes? mire mire yo no sé por qué toca aquí tan buenos jugadores tío bueno y este espérate es que es rapidísimo ¿sabes? el Gerviño este es muy rápido también podemos meter vamos a meter equipos de todos o sea jugadores de todos lados o sea me da igual que sean africanos los mejores de África los mejores de la CONCAC de Sudamérica de Europa todo al mismo equipo me da igual porque me voy a ser un equipo híbrido y punto voy a ser un equipo con los mejores a ver lo que hacemos si podemos ganar a la primera porque estamos hemos pasado de la fase de grupo así que a ver lo que luego tengo que abrir estos sobres gratuitos ¿sabes? me ha tocado las dos equipaciones de de Portugal ¿sabes? a ver venta rápida y todo sí ahora venga vamos al equipo vamos a lo que es la plantilla vamos a ver plantilla plantilla activa ocierte que me ha salido tío a ver espérate que hay demasiados jugadores buenos a mira si tengo un africano ¿sabes? o sea tenía de todo ahí pero es que ahora tengo Agüero tío esto hace fuera y todo dejamos a Balotelli ahí y todo fuera y aquí ponemos Agüero y ociente me ha tocado DMCO así que tendría que comprar algo para Ozil pero bueno es que a ver espérate como no jugamos muy defensivo en Matuidía es más defensivo que otra cosa yo creo que es que yo espérate Santi Cazor los Barzacli venga va vamos a ver digo o Marquisio perdón Marquisio en defensa mejor Marquisio los pases los regates y los tiros mejor Santi Cazor así que se queda Santi Cazor mierda lo he cambiado sin querer quitamos de la plantilla y aquí vamos a poner a Ozil ¿vale? a mi sud Ozil ahí está y a ver espérate vamos a comparar un momento con estos jugadores Gotsen mejor uuuh cross vamos a poner aquí a Ozil a ver lo que hace ¿vale? a ver yo que sé a ver de qué escapa vamos a poner contrato y hay jugadores lesionados también tengo 120 y pico contrato ¿sabes? me sobra eh el puto entrenamiento ahí estamos vamos a poner a este aquí y vamos a poner a Hamish en esta banda ¿vale? vamos a ver eh Barzacli ¿qué le pasa a rodillas? vale entonces rodillas sería curación y alguno de rodillas bueno hay de todas las lesiones ¿no? pero a ver si hay de rodillas si mira aquí está vale ya está recuperado y ahora voy a ver si tengo aplicación de entrenamiento nada no hay aplicaciones así que los jugadores que más estén cansados pues les aplico y punto ¿vale? eh por ejemplo Di María que con el 86 pues se prefiere ponerle ¿vale? a Daniel Alba que corre muchísimo también hay que ponerle a ver algún jugador más a James y a Ribery si son 35 me sobran ¿vale? o sea que espérate cuántos son 35 me sobran eh vamos a ver eh bueno también Jordi Alba venga porque los jugadores más rápidos hay que tenerlos bien de media o sea de forma y ya está luego probaré a Pepe ¿vale? en el sitio de Barzagli a ver cómo cómo se le da y nada más yo creo que ya está 82 de química no está mal ¿eh? mientras está en verde la barra oye se puede hacer algo ¿eh? y también podría mejorar a Ozil ¿no? porque lo tengo que poner en su posición porque esa no es su posición o sea tengo que hacerle un cambio de posición para ponerlo de de medio centro ¿vale? pues nada pasamos con 9 puntos ganamos los 3 partidos de la fase de grupo ahora pasamos a la siguiente ronda y vamos a ver qué pasa no hay más todo está dicho vamos a ver ala no me fío de jugar tío me da miedo la latencia ¿sabes? mira de ataque 85 ¿sabes? de ataque 85 yo creo que de centro del campo deberíamos tener más vamos a ver venga va vamos brasileiros ahí estamos vale estamos en octavos ¿vale? vamos a intentar llegar a la final a ver si podemos ¿vale? hostias madre dios que equipazo tú madre mía tiago Silva David Luiz madre mía James Di María Agüero Masquerano cuadrado o sea no me acuerdo cómo se llama el de este joder tío madre bueno 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 tiene uno de los mejores equipos sudamericanos que se pueden tener solamente le falta a Messi y poco más madre mía pero nada vamos a ver si con nuestro equipo le podemos ganar ¿vale? vamos allá venga va se puede ya empezamos ya empezamos ya me hacen falta ¿sabes? vamos a ver buena Ramos uy el pase que quería meter por ahí cuidado con esa eh madre mía que hace el portero tío no llego ¿verdad? porque es que sería un flipe es que ahí como me han presionado de esa manera me tenía que quitar el balón de encima me digo ¿a quién se lo ha hecho? digo a Ribery y a la banda a ver si a ver si llega por casualidad joder ¿hay falta de qué tío? vaya al arbitro tío joder vamos a ver no a James a ver joder me la quitan tío era a James me he quedado corto con el pase con la potencia bien bien menos que se lo hemos robado bien uy si le llego a pegar desde ahí ay le he intentado cortar pero nada venga vamos vamos Daniel 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 ah vale vale estaba en fuera de juego bien 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 vamos 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 aquí abajo eh uff no sé de quién es la afuera eh mía mía no sé de qué pero bueno vale no y llega ¿sabes? increíble madre mía ya habéis visto toda la raya que he metido abajo increíble la he llenado entera y vaya pase que ha pegado le ha echado el balón a 20 metros mira cómo corre Daniel ve cuando va ya va en y hola lo que me ha hecho cuidado ah me lo como me la he liado bien ahí porque yo creía que iba a centrarla me la he comido toda eh y ahí no la he parado de milagro con el defensa pero venga va eh vamos vamos joder ya empezamos con la conexión tío venga va eh que hemos remontado cosas peores uff no tío joder joder tío y suerte venga va vamos a ver son dos golas sin rápido eh que no que no me esperaba yo la verdad tenemos que jugar ofensivo vale hay que jugársela si no no llegamos a ningún lado muy fuerte tío que está pasando aquí en este partido que no estoy yo no estoy venga vamos madre mía tío yo no sé lo que pasa con Dani Alves pero no está haciendo nada en este partido vaya se lo come James se lo come se lo come Di María se lo comen todos tío joder no doy una eh venga tío que mala suerte joder joder tío que golazo hubiera sido eh que regateaba a dos ahí al final joder ahí se la lleva tío y no la pillo madre mía no y la coja y ahora le pega madre mía tío es que joder venga va 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 venga hemos tenido un poste venga se puede pero tío si es que mis jugadores los dejan solo a ellos madre mía tío no lo entiendo eh no la verdad es que no este partido no lo entiendo tío estoy sudando pero pero vaya de la rabia que estoy teniendo tío en el partido este eh pero escucha y se va para atrás Di María tío no te vayas para atrás hombre tira para adelante joder madre mía venga encima vacilando ¿sabes? joder con David Luiz tío que puta mierda de jugador tío tío más pesado hostia joder que tío más pesado hombre dos pases ya por arriba que 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 no se los come el tío mierda ahora tú por arriba uff menos mal tío me cago ya en David Luiz todo ya tío joder lo rematan todo tío lo rematan todo es que lo rematan todo vaya yo no me lo explico yo no me lo explico tío Sergio Ramos con la pelota Riverico en el esférico el esférico se dirige hacia Rodríguez bueno pues ya estamos ah chicos termina la primera parte tengo que hacer algo en la segunda si no me voy a tomar por culo de aquí ya vamos a ver no he hecho nada eh o sea no he hecho nada en la primera parte he pegado un póster se ha acabado no hay nada más vamos a ver voy a poner a Pepe si voy a poner a Pepe nada ya está si no hay ningún cambio más luego meteré a Sam seguro por James porque creo que me hace falta creo que me hace falta Sam a veces James porque James por esa banda no lo sé yo pero no me está dando buenas vibraciones la verdad vamos a ver venga para afuera vamos a ver venga tío joder siempre me pasa igual tío con el puto efecto de los putos cojones es que como siempre cuando voy a chutar cuando voy a chutar siempre tengo L2 pulsado ¿no? y le doy a L2 y a y a y al botón del efecto vale al R1 le doy a la vez y me sale la chulería vale pero yo no quiero hacer eso me sale pues porque sin querer venga tío pero por qué pero vamos a ver yo le he dado al círculo tío cuando he hecho el último regate ya y si el jugador se ha embalado porque iba corriendo tío venga va vamos Pepe aguanta así bien voy a extornudar ¿eh? ¡achira! vale y lo regateo guay mamma mía que jugadón tú me has salido madre mía si es que no otra vez ¿ves? otra vez me ha salido otra vez tío el puto tiro ¡mierda! pero venga ya tío si no me puedo regatear de más nadie más tío si te veo hombre la intención es hombre quita ya de aquí a ver centrar le hago eso tío ahora tío si es que me tiene quemado el tío este no le he centrado también porque Agüero estaba bien fuera de juego es que vaya es que no con los regates que le he hecho y todo ¿sabes? es que lo estoy dejando por los suelos ahora en nota se flipa tío escucha y se me queda Jordi Alba atrás vaya esto es increíble buena rama venga va va para arriba venga tío madre de mi vida tío estoy ya vaya pero mira tío pero mira que suerte tío pero como puedes tener esa suerte de mierda hombre no lo entiendo tío que asquerosidad tío madre mía tío escucha tío madre de mi vida que locura otra ofensiva tío tomas por culo ya si es que vaya que increíble tío yo lo sigo intentando pero es que vaya es que es que me ha metido dos goles tío el primero vale pero es que los dos siguientes tío eso es vaya eso es para verlo tío va y otro más si es que no ya está se ha acabado tío venga tío y se lo para pero pero que me estás pero que me estás contando ya menudo juego de mierda tío menudo juego de mierda ya ya lo estoy diciendo en serio ya tío que coño está pasando aquí tío no no que no que no que no ni aunque me la dé marco ya en este partido tío que mala suerte estoy teniendo tío que mala suerte tío me estoy cabreando tío y todo madre mía claro que sí páratelo todo ya hombre páratelo todo ese portero para todos los panales de la tele sin mirar tío sin mirar esto es mira tío y es que se la lleva madre chaval madre chaval me río por no llorar o sea os lo digo en serio madre chaval madre chaval yo no sé lo que está pasando hoy o sea a mí no me preguntéis que es lo que está pasando tío porque yo esto no lo entiendo pero para nada para nada tío me la quita así como si nada ¿sabes? es que es súper gracioso tío imposible ya si no quedan regates en mi puto mando para irme de ese tío ya si es que no tío madre mía pero tío pero tío que me he pasado hoy en el puñetero FIFA tío no doy una hostia tío os estoy enseñando mira os enseño siempre a cómo jugar pues hoy así es como no se debe porque es que no lo entiendo tío yo no sé si es que estoy teniendo mala suerte en este partido yo que sé vamos a ver esta ocasión mira ahora menos más hombre ya era hora en el minuto 89 ¿sabes? que coraje tío de partido un coraje muy gordo tío o sea me ponen a mí este tío otra vez delante y le gano seguro tío es que no sabe defender os lo digo en serio no sabe os lo digo en serio no sabe me doy cuenta y un montón de veces se pone a dejar hueco habéis visto como lo he regateado antes es que es ver el vídeo entero y y darse cuenta de que este tío no sabe y me está ganando tío y me está dando mucho coraje tío mira mira es que todo se lo lleva tío tío se lleva hasta mi madre de paso tío es que es que es que es que es bestial tío es que es bestial vaya yo este partido no me lo creo yo este partido no me lo creo nada tendré que otra vez pasar a la fase de grupos pasaré volveré aquí y haré este vídeo de nuevo vale así que nada chicos espero que os haya gustado like favoritos un saludo y hasta la próxima adiós